Bienvenidos a más información y análisis al estilo de 90 minutos. Seguimos transmitiendo desde nuestro ecosistema digital y vamos con las noticias de este segundo segmento. Hoy se llevó a cabo la clausura del proyecto Diálogo Social para Empleos Decentes y Empresas Sostenibles en Colombia, un proyecto de cooperación internacional que busca fortalecer las relaciones entre empleados y trabajadores. El Consejo Sindical danés y la Confederación de Industrias Danesas financiaron desde agosto de 2016 este proyecto que se enfocó específicamente en el sector de la caña de azúcar y la minería, teniendo como objetivo principal el fortalecimiento de las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores. Este proyecto de diálogo social tiene como finalidad buscar que entre empleadores y trabajadores haya acuerdos para aumentos salariales, para las condiciones de trabajo, en fin, para lo que concierne al asunto laboral. Y se ha logrado sensibilizar, se logró sensibilizar en muy buena parte tanto a empleadores como a los trabajadores para que se llegue de acuerdo en eso, pues inspirando mucho en la confianza del uno en el otro y también en que haya respeto mutuo. Los actores locales fueron la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y la Confederación General del Trabajo, CGT. Muchos seminarios, expertos en la materia, hablaron a los empleadores por separado, a los trabajadores por separado y luego a todos juntos, para ir buscando dónde están los puntos negativos de la situación y buscar cómo esos puntos negativos luego se solucionan, cómo podría llegarse a algún acuerdo. Hoy día podemos decir que se logró la firma del Acuerdo por el Trabajo Decente que se firmó en octubre con el Gobierno Nacional, tripartito, es decir, las tres partes. También dos años consecutivos se ha logrado firmar el aumento del salario mínimo. Se espera que este proyecto se promueva en el resto de empresas del país. Y con el fin de atender la crisis migratoria que está viviendo el Departamento del Chocó, autoridades definieron un plan de choque para solucionar esta situación. Y hemos tomado varias decisiones. Vamos a definir un plan de choque a raíz de una reunión que tendrá lugar en Bogotá el 29 de mayo y naturalmente vamos a analizar cómo se incorpora esto, este fenómeno concreto de la migración que aquí se vive en el documento COMPES que fue aprobado recientemente. Este va a ser un trabajo de todo el Estado siguiendo instrucciones del presidente Duque y naturalmente será un trabajo que se adelantará con las autoridades nacionales, con las regionales y por supuesto con las autoridades locales. Y en el marco del proyecto Plan Jarillón de Cali, el municipio reubicó a 80 familias de la zona de la Laguna de Charco Azul que salieron de manera voluntaria. Estas familias recibieron viviendas de interés prioritario en el proyecto habitacional Torres de La Paz. Aquí al testimonio de algunos beneficiarios. Esta felicidad mía, esta emoción es porque gracias al día de hoy me dieron mi vivienda. Gracias a Dios hoy tenemos esta vivienda y que la vamos a cuidar porque Dios ha sido maravilloso con nosotros al darnos esta oportunidad de tener una vivienda propia y digna. Hace muchos años que tenía el deseo de tener a dónde meter mi cabeza y gracias a Dios se me está cumpliendo hoy. En la laguna de allá vivíamos. Allá bien, lo único que cuando llovía, que nos inundábamos. Ví las llaves de mi casa, me brincó el corazón, me puse muy contenta, una felicidad. Me dio mucha alegría. El corazoncito me brincó y ¡boom! me hizo. El hueco ubicado en la calle 70 con carrera quinta al nororiente de Cali ya fue tapado por operarios de la Secretaría de Infraestructura de la ciudad. Al hueco le habían caído por lo menos tres motociclistas. 90 Minutos había denunciado el peligro que presentaba para los conductores este cráter en plena autopista. Y los especialistas del Hospital Universitario San José de Popayán con la especialidad de genética clínica identificaron una enfermedad para un niño de la costa pacífica. Así podrá iniciar el tratamiento. El niño de tres años de edad, nacido en el municipio de Guapi, presenta alteraciones a nivel esquelético y problemas en la marcha. Los estudios clínicos y una prueba molecular concluyeron que la enfermedad del menor es conocida como raquitismo de origen genético, una enfermedad huérfana. Se llama raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Se ordena una prueba molecular que se procesa fuera del país y llega el resultado confinando este diagnóstico. Afortunadamente para nuestro niño tiene tratamiento. La investigación en genética del hospital permitió identificar este problema óseo y dar la opción de tratamiento que será permanente contra la alteración que hace que el hueso se deforme. Y que tiene como síntomas retraso en el crecimiento, dolores en la columna vertebral, pelvis, piernas y debilidad muscular. De tal manera que los huesos vuelven otra vez a adquirir su conformación casi que normal y con la ayuda del tratamiento que va a ser permanente hasta que se descubra otra forma de tratamiento de esta enfermedad hereditaria y ortopedia que es la otra gran especialidad que tendrá que intervenir. Se logra que los niños no terminen discapacitados en una silla de ruedas. Lo que pasa es que nosotros nos dimos cuenta de la enfermedad de él a los dos años porque él no caminaba. Mi mamá le hacía remedios caseros, pero nada. El caso fue reportado al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Y mucha atención que en las últimas horas capturaron a 11 integrantes de la organización criminal Los Chaparritos, quienes vendían maquinaria decomisada por la DIAN. Entre los capturados están nueve funcionarios de la DIAN y dos personas particulares. Este sistema de corrupción que manejaban los integrantes de la DIAN constaba en comercializar la maquinaria que, según los reportes, después de ser decomisadas aparecían como destruidas. Y la Fuerza Aérea Colombiana realizó una jornada de recreación con más de 150 niños y niñas de la zona rural de Viges. Esta actividad tuvo el apoyo de la Alcaldía y el Ejército Nacional. 34 de los pequeños hacen parte del resguardo indígena Huasiruma, que está en esta zona del Valle del Cauca. Muchas gracias por el pasaje. Buenas tardes a todos los que siguen conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web sobre cómo avanzó la marcha de algunos gremios que se sumaron al paro nacional de este jueves. Miles de personas marcharon por las calles de la ciudad para protestar contra el Plan Nacional de Desarrollo. Que hay puntos en el Plan Nacional de Desarrollo que afectan notablemente a los trabajadores. La precarización salarial. El Plan Nacional de Desarrollo tiene un escrito, un lenguaje, que lo que está haciendo es que un empleador ahora sí podrá, si se aprueba, contratar por trabajo de salario mínimo. Y lo único que le corresponde al empleador es buscar que el trabajador se afilie al CISBEN. Estamos planteando un Plan Nacional de Desarrollo alternativo construido con las diferentes organizaciones sindicales, sociales, populares y que beneficie y represente a todos los colombianos, no el que pretende representar solamente a la oligarquía de este país. Los estudiantes de la Universidad del Valle y del SENA también hicieron presencia para que se atiendan sus reclamos. Estamos protestando por el nuevo Plan de Desarrollo que está implementando el presidente Duque. Quieren pasar el SENA al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Educación y nos van a quitar muchos beneficios. Por lo menos 5.000 integrantes de las comunidades indígenas llegaron hasta Cali para participar de esta gran movilización, el Paro Nacional. Aseguran que esto hace parte de las actividades de la minga que permanece y persiste en el país. Y esta vez seguimos pidiendo, por ejemplo, el derecho a la determinación de nuestra tierra, a nuestra justicia propia, legítima, que no se nos siga matando porque muchos de nuestros líderes están muriendo. También protestaron por la mala infraestructura educativa que aqueja a los colegios en el Valle del Cauca. Por eso en nuestras redes sociales le preguntamos si ha sentido motivado para salir a marchar en algún día de su vida. De las 655 personas que respondieron nuestra encuesta, el 44% sí ha tenido un motivo para salir a protestar y muy seguramente lo ha hecho. Mientras que la mayoría, el 56%, no ha sentido ninguna motivación para hacerlo. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Empezamos con nuestros seguidores en Twitter, con JC Baldi, quien considera que las marchas también son para caminar y para socializar. Por su parte, Carlos Eduardo dice que una buena razón para salir a marchar es la de mejorar los señales de los noticieros. Por lo menos nosotros lo tendremos en cuenta. Continuamos en nuestros usuarios en Facebook. Berta Jiménez dice que las injusticias del gobierno nacional la motivarían a salir a marchar a la calle. Asimismo, Sergio Bustamante, quien dice que la falta de educación sería un motivo para salir a caminar, ya que mucho le ha costado salir adelante. Finalizamos nuestros comentarios del día con Laura Moreno, quien dice que saldría a caminar y a protestar por las mujeres, ya que los casos de feminicidio vienen en aumento. Recuerde que su opinión nos importa, por eso siga utilizando nuestro hashtag Opinoen90. Iniciamos lo trending del día en 90 minutos con el furor que ha despertado la última entrega de la serie Avengers y que tiene a medio mundo paralizado, por lo menos también a la costa pacífica por su estreno. Por eso, trabajadores del sistema masivo en Barranquilla de Transmetro se disfrazaron ayer durante su jornada laboral en conmemoración de la última película de este juego que tiene a muchos enamorados. También seguimos en nuestro trending del día con un hecho que tiene paralizados a muchos. Sucedió en Brasil, miren ustedes lo que le pasó a este paracaidista. Aunque no se conoce el nombre del deportista, sí podemos ver los momentos de terror que vivió cuando estaba descendiendo después de un salto de un avión. Tras maniobrear con tranquilidad por entre las calles de la ciudad, el hombre fue víctima de una corriente de aire que lo obligó a aterrizar en una casa después de chocarse contra un muro. Lo increíble es que al parecer no sufrió ningún rasguño, ni tuvo ninguna fractura y solamente al quitarse el casco dijo es una bella caída. Increíble. Nuestro último trending también nos transporta a Brasil. Sucedió en Sao Paulo, miren. Esta señora estaba viendo una entrevista cuando fue aplastada por su propia puerta. La mujer a la que le hacen la entrevista se distrajo con los gritos de la víctima y perdió concentración sobre el tema del cual hablaba con el periodista. Otra mujer que pasaba por el lugar intentó ayudarla, pero la mujer sufrió un fuerte golpe. Nuestros posts del día inician con una noticia que le da la vuelta al mundo y especialmente al continente africano, ya que la enfermera Elizabeth Balaya Envegua, quien sufre de una enfermedad terminal, confesó haber intercambiado a más de 5.000 bebés entre 1983 y 1995 cuando trabajaba en el Hospital Universitario de Lusaka, en Zambia. Aunque sus declaraciones han generado muchas dudas entre los habitantes de esta zona africana, Envegua aseguró que esto lo hacía por diversión. Finalizamos con este video. El video quedó registrado en Turquía y muestra cuando un gato, que se encontraba tranquilo en unas gradas, es increpado por inicialmente tres perros mucho más mayores que él o más altos por lo menos, a los cuales no tuvo problema en enfrentarlos y ahuyentarlos. Pero la vaina no quedó ahí. A pesar de verse en peligro, con la presencia de dos más y luego de un último integrante de la pandilla de perros, el felino afinó sus garras y los sacó a todos del lugar. La verdad, muy valiente. La cifra del día son las que entrega el Departamento Nacional de Estadística en donde evidencia la reducción de nacimientos en la capital del Valle, que pasó de 26.464 a 24.801, un total de 1.663 casos menos entre 2017 y 2018. De acuerdo con el DANE, en Cali nacieron durante el año anterior 12.614 hombres y 12.183 mujeres. Este mismo comportamiento lo obtuvieron Candelaria y Palmira, donde los nacimientos también disminuyeron. Caso contrario de Jamundí y de Jumbo, en donde se presentaron 108 y 18 casos más que el año anterior respectivamente. Y hoy jueves recordamos los hechos que fueron noticia en 90 minutos, como lo fue la llegada de la moneda de Mil, la primera grabación de un juicio indígena y la llegada de Vincent Montale, el primer jugador africano que llegó a vestirse con la camiseta de la América. Todo esto porque hoy es jueves de TVT. En nuestro TVT de hoy recordamos cómo las comunidades indígenas le permitieron por primera vez a un medio de comunicación grabar un juicio indígena y su castigo de acuerdo a sus costumbres ancestrales. Con 60 latigazos y esterrarlos con toda su familia. Una sentencia que no fue compartida por los llamados blancos que viven dentro del cabildo. Pero fue precisamente en el momento del castigo cuando salieron a flote las contradicciones de este tipo de escarmientos. La familia del condenado no soportó ver cómo lo flagelaban y no permitieron a los gobernadores continuar con el castigo. En 1996 la Casa de la Moneda sacó a la luz la primera moneda de Mil. Solo pesa 7.30 gramos Está compuesta por el 92% de cobre 6% de aluminio y 2% de níquel En el anverso se ve una orejera semilunar de filigrana de la cultura Sinú diseño del artista Diken Castro En abril de 1996 el América de Cali contrató un jugador de origen africano. El fútbol se juega en un solo idioma hay muchas formas para entenderlo por eso el técnico Diego Umaña debió utilizar señas para entablar diálogo con el volante africano Vicent Mutale El nuevo refuerzo Escarlata solo quiere ponerse la camiseta y mostrar su juego He jugado con diferentes tipos de personas y jugadores y sé que le puede gustar a unos o a otros ¿Y ha hablado con él? No, nada no, chalo uno Por ahora Vicent Mutale en sus prácticas solo piensa reforzar su nivel y aprender un poco de español Buenos recuerdos ahora los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la UAO La tasa representativa del mercado subió hoy se cotiza en 3.213 pesos con 23 centavos El precio del dólar en casas de cambio también subió hoy se vende 2.975 pesos y se compra en 2.840 El precio internacional del café subió hoy se vende en un dólar con 24 centavos la libra El euro subió hoy se cotiza en 3.607 pesos La UBRE sigue su tendencia al alza y llega a los 265 pesos con 5 centavos El precio del petróleo WTI bajó hoy es de 65 dólares con 86 centavos el barril y el precio internacional del azúcar bajó y se vende en 12,59 centavos de dólar la libra A la 1 y 47 de la tarde vamos con más deportes con Ricardo El Gato Arce y la derrota anoche del Deportivo Cali ante el Once Caldas Continuamos con más deportes en 90 minutos ahora las plataformas digitales aún el hincha del Deportivo Cali no se repone de la goleada que sufrió su equipo ayer frente al cuadro Once Caldas quedando juegos frente a Rionero y Envigado para conseguir la anhelada clasificación Yo entreno un grupo de futbolistas que es un plantel y trato en lo posible de poder poner la mejor nómina que uno pueda encontrar dentro de ese plantel y la diversidad evidentemente Juan Camilo venía con una carga muy importante también infiltrándose en el aductor entonces decidimos por una cuestión de dejarlo que se oxigene por la carga lógica luego Fabio del Mercado tiene un 15 grado 2 en la rodilla después Palavecino que fue el jugador que no pudo ser parte de la nómina de hoy ustedes sabrán que nosotros tenemos a De Lorenzi tenemos a Matías Cabrera tenemos a Agustín Palavecino y a Agustín y a Juan Ignacio Dineno de los cuales cuatro extranjeros pueden estar en cancha tres entonces para traer a un futbolista que tiene que ir al banco para ingresar por otro extranjero decidimos que ahorra energía para poder estar para el día sábado pero esa es la realidad luego Rivera tuvo una fractura en el pómulo en la cara un partido contra Junior y jugó también el partido pero evidentemente también decidimos que se quede como para poder también tener la posibilidad de que descanse un poco son diez días en cuatro partidos nosotros venimos disputando muchos partidos consecutivos y fueron partidos muy trascendentales en el caso de Guaraní en el caso de América en el caso de Junior donde el equipo hace el desgaste y en el día de hoy la posibilidad de no tener un buen partido de hacerse responsable y de que esta página dar la vuelta como para poder adquirir la fuerza para el día del sábado poder hacer un buen papel ante nuestra gente Ayer el cuadro Atlético Nacional le ganó al cuadro independiente de Medellín y se metió en la pelea ya está dentro de los ocho ¿Cómo quedó la tabla de posiciones? Y la próxima fecha en el fútbol colombiano los números mandan en 90 minutos Luego de jugarse a los partidos pendientes de la liga la tabla de posiciones tiene a Millonarios líder con 34 puntos Tolima es segundo con 29 unidades al igual que Junior y Pasto América y Once Caldas son quinto y sexto con 28 puntos Séptimo es el Deportivo Cali con 27 unidades y Nacional es octavo con 25 Por fuera están Cúcuta que es noveno con 24 puntos Patriotas es décimo con 23 unidades Independiente Medellín y Union Magdalena ocupan los puestos 11 y 12 con 21 puntos 13 es Bucaramanga con 20 unidades Envigado Equidad Alianza y Jaguares están empatados con 18 puntos el Atlético Huila es puesto 18 con 16 unidades Santa Fe 19 con 13 y último Rionegro con 12 puntos La fecha 18 comienza el sábado a las 2 de la tarde con el juego Equidad en Vigado en el Metropolitano de Techo Union Magdalena recibe en el Sierra Nevada a las 4 de la tarde al Independiente Santa Fe Deportivo Cali enfrenta en Palmaseca Rionegro Águilas a las 5 de la tarde a las 6 América visita al Atlético Nacional en Medellín y Alianza cierra la fecha sabatina ante Medellín a las 8 de la noche El domingo Deportivo Pasto recibe a Patriotas Sinipiales a las 2 de la tarde Jaguares se enfrenta a Bucaramanga a las 4 de la tarde Junior visita al líder Millonarios a las 5 en el Campín El Huila recibe a Once Caldas a las 6 y cierra en la fecha 18 Cúcuta contra Deportes Solima a las 8 de la noche en el Estadio General Santander Buena noticia La selección Valle Infantil de Fútbol jugará la final en Pereira del Campeonato Nacional Aún no se conoce su rival En Cali se correrá la tercera válida nacional de motocross en la pista Pueblito Extremo ubicada en la carrera 32 Autopista Cali Jumbo El evento se realizará a los días 27 y 28 de abril a partir de las 8 de la mañana En el Panamericano de pesas mayores que se realiza en Guatemala los vallecaucanos siguen cosechando medallas para la selección Colombia El pesista de 17 años José Luis Osorio ganó oro en la modalidad de envión y se suma a las medallas ya obtenidas por la caleña Manuela Berrío En el campeonato nacional infantil femenino que se disputa en Popayán la selección valle goleó 6 por 0 a Caldas por la primera fecha del campeonato mañana jugará su segundo partido ante Boyacá a las 8 de la mañana Hasta aquí los deportes en 90 minutos nos vemos mañana a la una de la tarde por Telepacífico 1 y 30 por todas las plataformas digitales y recuerde siempre hay que sonreír sonría que es gratis Hola que tal bienvenidos a 90 te lo cuenta y a continuación les presentamos el tráiler de uno de los casos más sonados aquí en Colombia la historia de Luis Andrés Colmenares Netflix lanza la serie la historia de un crimen veamos y a ti vas ahí sin despedirse ay no ma ¿cómo crees? yo todo un galán bueno llego como a las 3 para que no te quedes esperando despierta ¿vale? ¿qué fue lo que le pasó a Luis Andrés? no sabemos que lo encontremos seguramente se quedó por ahí inconsciente tenemos que seguir buscando yo creo que si recorremos todo el caño hasta la autopista pues que lo encontremos positivo el hallazgo la miseriosa muerta del joven Colmenares en un parque de Bogotá ha sido tema de gran polémica ¿qué fue lo que le hicieron a mi niño? mi nombre es Antonio González el nuevo fiscal que va a asumir la investigación yo sé que cree que fue lo que le pasó a Luis Andrés que se cayó mi hijo lo murió en un accidente y usted lo sabe yo no vi el cuerpo de Luis Andrés Colmenares en ese túnel y a propósito de estrenos les contamos que llega la segunda temporada de la antología de terror la cual se titula Infamy AMC reveló adelantos de lo que sería AMC ha develado las primeras imágenes de la segunda temporada de la antología de terror la cual se titula Infamy la nueva producción cuyas grabaciones están desarrollándose actualmente en locaciones de Vancouver se estrenará en Colombia el 12 de agosto y ahora les contamos que en noticias del cine Géminis película protagonizada por Will Smith es la historia de un veterano asesino que emprende una lucha a muerte contra un clon de sí mismo la película promete muchos efectos especiales y además tuvo tomas en la ciudad de Cartagena y ahora para despedirnos les presentamos tanto el más reciente lanzamiento de Felipe Pelaez un tema cargado de sentimiento el video cuenta como en la búsqueda del éxito laboral se descuida a la persona que más se ama tras su nominación en los Grammy el artista está listo para entregar la mejor música a su público hasta aquí la emisión del sistema informativo de 90 minutos a través de su ecosistema digital transmitido desde los estudios de la UAU al sur de Cali la cita con ustedes es mañana a partir de la una de la tarde por el canal regional telepacífico y desde la una y media aquí por todas las plataformas digitales que tengan una muy feliz tarde y el tiempo ahora me está mostrando que si estoy aquí también fue por de la tarde de la tarde y el tiempo de la tarde y el tiempo de la tarde